Y en su más reciente, en vivo, a veces en Sueza Vlogs, estuvo hablando de un tema bastante conmovedor que hace que mucha gente sienta lástima por ella. Oh sí. Y es el asunto de una pequeña jovencita cuya madre tenía cuatro hijos y tenía los hijos rodando de casa en casa. Es decir, donde unos tíos, donde unos parientes, casi nunca los tenía con ella y que su única satisfacción era poder compartir con ellos en Navidad. No ropa nueva, no comida, sino tener a sus cuatro hijos en Navidad. Yo siempre recuerdo que a Sueza Vlogs dijo que ella hizo su curso para saber hacer los videos. ¿Ok? Historias así conmueven. Historias así impactan, jalan suscriptores, ponen que sean suscriptores más fieles a ella. Sobre todo las mujeres, sobre todo las que son madres, o las que han pasado en la mil y una. Recordar de que la mayoría de las suscriptores más fieles son dominicanas. Que por cierto, no sé qué tanto le pagaban porque República Dominicana no pagaban gran cosa. En sus comerciales, así que bueno. Pero bueno, la cuestión está en que ella supo cómo ver a mucha gente. Hoy no había tanta gente en el envío para lo usual que suele haber en los amigos de ella. Quizás por motivo que había mucha gente preparándose para las fiestas. De fin de año, tiendes a navidad, reyes, santos inocentes, digo, navidad. Santos inocentes, fin de año y reyes. Porque así va la cosa hasta el 6 de enero en la República Dominicana, por lo general. Y bueno, la cuestión está en que hubo una tal Dora que estuvo haciendo muchas preguntas. Y por cierto, el tema más importante es... Ryzen Suiza Blacks se fue sin decir adiós. Es más, creo que no dejó ni siquiera un aviso diciendo que le disculparan porque se había cortado la transmisión en el vivo. Dejando a todo el mundo así como que... ¿Qué fue? Mucha gente pensando que se la había ido en internet y no. Lamentablemente, Ryzen se fue. Y digo lamentablemente porque había mucha gente que estaba pues ahí, hablando con ella. Mucha gente de Perú, de México, de otras partes. Eran mayormente las que estaban ahí en el en vivo. Y conchale. Cuando tú tienes 80 personas en un en vivo tuyo y la gran mayoría están interactuando. Por lo menos, si te vas a entrar en un lugar donde la señal no va a poder ser, por lo menos avisa. Que es una falta de respeto. Que te vayas y no dejes ni siquiera un mensaje en tu comunidad. De disculpas para las personas con las que estaban ahí. Porque para mucha gente era muy temprano en la mañana. Había gente que había dos horas de diferencia con la República Dominicana. Entonces, hay gente que había en las 6 de la mañana en sus países. 6 y 7 de la mañana en sus países. Así que, mientras que en la República Dominicana pues estábamos casi cerca de las 10 de la mañana. Pero en otro momento son 6 horas. Y eran las 2 y pico ya. 1, 2, 1, 12, 11, 11. Eran las 10. Si eran las 10 de la mañana, más o menos. Entonces, pues... Caramba. Chica. Tú no puedes hacerle eso a la gente que está viendo tu contenido. Porque... Es una falta de respeto. Mucha gente te dedica mucho cariño, muchas tensiones. Te has sabido ganar a la gente causando lástima. Porque das tus puntos para que te cojan pena. Porque es así, ¿eh? Me doy cuenta. Que por cierto, esa duda estaba pendiente a... A que si Patrick se llamaba igual que el ex. Y que aclaraste que hay... Que uno es con CK y el otro con no sé qué. Oye, como quiera. Si tú pronuncias, los dos suenan igual, Patrick. Entonces, si eso le dices a un dominicano promedio, que es como tú. No, siempre lo vas a escribir como debe ser. Pero bueno. Lo único que eso tú tienes, todas las razones, es que... Lo importante en estas fiestas... De fin de año... Es que exista salud. Mucha salud. Mucho comedimiento. Este va a ser el peor año... De navidad. En los últimos 25 años... De la República Dominicana. Bueno. Vamos a hablar claro en lo que yo tengo de vida. Que yo tengo casi 43 años. Yo creo que este es el peor. Porque nunca había visto tanta... Tanta gente pasando trabajo en el mercado de pedagógrafo. Ya que he visto gente... Recogiendo la basura para poder comer. Dios mío. Uno va y busca... Y alimentos para los animales. Pero una gente yendo a coger para comer. Es duro. Tú ver a una gente comer. Coger para comer. Muchas mujeres yendo a recoger. Muchos adultos mayores recogiendo para comer. Este es el peor. Creo que estuvieron intentando meterte... Veneno. Pero... Tú logras salir adelante. Lamentablemente en YouTube... No todo el mundo pues... Va a ser empático. Ahora te voy a decir una cosa. Y por cierto... Tú dijiste que no estabas pidiendo dinero. Oye hija mía. El problema es que aunque tú no lo digas con intención de pedir dinero. Lamentablemente como aquí hay otros tantos youtubers que han pedido tanto, tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Que ya a cualquier youtuber de inmediato que diga una cosa, se la van a achacar como que está pidiendo sin estar pidiendo lamentablemente porque son tantos los casos que han pedido descaradamente que esté libre. Sinceramente, sinceramente, hay que cuidarse ahora mismo cuando uno habla en YouTube. Y... Tú te has ganado mucha gente de enemiga. De asuntos de... Maripolita, esa gente. Yo soy Chimo Rear, en el que tú te metiste. La única ventaja es que tú has ganado suscriptores. Te has ganado como 800 suscriptores nuevos. Ojalá, eh... Yo no te he visto las vistas, pero ojalá te suban las vistas. Ojalá te vaya bien. Porque se supone que tú, con lo que tú ganas con YouTube, tú ayuda a tu madre, se supone. Bueno. Y hasta aquí mi opinión con relación a Recién Suiza Vlogs. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau, chau.